Bienvenidos un día más al podcast de Olalón, a Porta o Aparta. Hoy estamos Dani y Ari, muchas Is. Oye, pues mi nombre tiene la I y la A. Y a mí también. Y a A, es que es un podcast para nosotros. Es verdad, está hecho al dedillo. Somos inteligencia artificial nosotros. No, somos true human. Eso. Vamos a centrarnos, vamos, que es muy pronto. Vale, ya basta. Entonces, hoy efectivamente venimos a hablar de la inteligencia artificial. Es un tema que personalmente a mí me genera como un debate, porque a veces no sé si estoy a favor o más bien en contra. Entonces, no sé tú, Dani, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? ¿A favor o en contra? Ni a favor ni en contra. Voy a ser hater en ciertos aspectos, que es como mi vida. Yo me dedico a quejarme de todo y a que todo me siente mal. Y al final acabo aceptándolo, con lo cual va a ser la metáfora de mi vida. Me voy a quejar de todo para al final reconocer y darte la razón en ciertas cosas. Nuestro día a día. Exacto. Yo realmente en el día a día de la oficina sí que uso inteligencia artificial. Igual nuestros departamentos son como distintos, porque yo me encargo más como de partes estratégicas y tú eres muy de audiovisuales. Pero yo creo que hay herramientas en los dos sectores, en los dos campos de nuestro sector, como para usar inteligencia artificial. ¿Tú realmente lo usas? Yo sí. Te voy a corregir un momento. ¿Qué? Te has dicho, eres más audiovisuales. ¿Es verdad? Cada vez más soy de facturas. Pero sí, estoy en la parte visual. Yo creo que sí, evidentemente todos lo vamos utilizando cada vez más, diferentes compañeros lo utilizan cada vez más, pero creo que ya lo utilizamos. Si nos paramos a pensar, un look de color, módulos de corrección de sonido, títulos, cuando utilizamos plugins o módulos, ya sean de pago, con ciertas herramientas, uno deja de ser inteligencia artificial. Pero lo que hace es perfeccionar, perfilar el producto que estamos creando. El problema, el mío que me da a mí es que las herramientas que vemos hoy en día, que vamos a utilizar, no perfilan, crean. Uf. Pum. Pum. 100%. Yo creo también que sí, que estoy segura de esto, ¿no? Porque al final la creatividad que es, o sea, tú no te puedes inventar cosas de la nada. Todo es, o sea, tus ideas vienen de diferentes ideas combinadas. Entonces, igual la inteligencia artificial lo que viene a hacer es eso, ¿no? Crear diferentes ideas, porque la inteligencia artificial no crea de cero, usa cosas que ya existen. Por eso, en principio, inteligencia artificial bien utilizada, podríamos decir que no crea creatividad, sino que produce la creatividad del que hay detrás, de alguna manera. Yo tengo una idea, quiero hacer una cosa, hostia, quiero hacer una imagen, que tenga eso, tal y cual. No soy bueno en diseño, no soy bueno haciendo esto, el otro, pero tengo una herramienta que me lo va a crear. Pero soy yo el que le va a dar el mensaje, el que le va a decir, hazlo de esta manera, con estos colores, con tal, con esta composición. A partir de ese primer feedback que te da la herramienta, sigues perfilando, pero es tú quien lo crea. El inteligencia artificial no deja de ser una herramienta más, como puede ser Photoshop, como podría ser Final Cut, como pueden ser otros programas. Claro, es que, por ejemplo, en ChatGTP, tú le puedes decir una descripción, pues créame X cosa, y te va a crear una cosa sencilla. Pero, en cambio, si tú tienes como claro el objetivo y le dices todas las especificaciones que necesitas, va a ser, o sea, el producto final va a ser mucho más completo y mucho más concreto en función a lo que tú necesitas. O sea que, a lo que me vengo a referir es que la inteligencia artificial es tan potente como la persona que la usa. Incluso más potente como llegar a ser. Sí, pero sin esa persona, la inteligencia artificial se queda en... Bueno, depende de quién está detrás, entramos en los problemas éticos que antes hemos estado comentando, que veremos después, ¿no? Al final, quién está detrás es el que va a hacer que la herramienta funcione bien, sea ético o no sea ético. Yo creo que la inteligencia artificial, recalco, siempre ha estado, ¿no? Hablamos de remarketing. Yo, por ejemplo, también he tocado cosas de anuncios, y el remarketing no deja de ser un algoritmo que calcula, que mide comportamientos, que los aglutina y que después, a partir de una creatividad que tú hagas y de una segmentación, el anuncio va a ir de manera de otra. Pero no deja de haber un algoritmo detrás que calcula cosas. Podríamos llamar inteligencia artificial también de alguna manera. Pero en este caso no se crean cosas, se usan datos... Bueno, claro, es que ya, ya, ya. Claro, si vemos herramientas, por ejemplo, en Analytics o en Google Ads, estamos viendo herramientas, incluso en Meta, herramientas para perfeccionar las campañas con inteligencia artificial. No deja de ser complemento. Le llamamos IA porque mola mucho, igual que nuestros nombres, pero ya existiendo de alguna manera ciertas cositas. Claro, lo que pasa es que ahora estas herramientas están a disposición de todo el mundo. Pero hay que utilizarlas bien. Por ejemplo, hablamos de ChatGPT, tal y cual, para hacer blogs o... Hostia, a lo mejor me mola más la herramienta de DinoRank, guiño guiño a una herramienta que trabajamos para poder etiquetar después en nuestro podcast. Cierro paréntesis. Y tiene herramientas de inteligencia artificial que te permiten crear blogs de coña. Infinitamente mejores que ChatGPT. Porque es una herramienta que mide, que trabaja para el SEO. Con lo cual es una herramienta de inteligencia artificial creada para hacer SEO. Ya está bien programada. El problema está en que no todo vale para todo. Ya, pero fíjate que hay muchas de esas herramientas que usamos que ahora incorporan la inteligencia artificial dentro. Por ejemplo, Canva lo hace. Photoshop lo hace. Bueno, yo no lo he probado, pero si seleccionas... Y la Airroom también. Es que todas las herramientas ya permiten este tipo de cositas. Empiezan a ser complementos de la propia herramienta. Y dentro de unos años ya no sean complementos. Será la herramienta en sí. Que lo haga. Que volcaremos unos vídeos y... ¿Y qué? Champa. Pin. Pon. ¿Pin, pan, po? Vídeo. 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 Así va a ir la cosa. No, hombre, no. Porque tú también aportas algo, ¿no? Dentro de la edición de vídeo. Para mí aportas todo. Tú tienes la idea. Y la herramienta lo va a hacer después. El problema está en que ahora mismo, en un sector como nuestro, como el marketing, donde cualquiera hace marketing o incluso cualquiera con una cámara hace fotos, cualquiera con un programa de diseño hace diseño, pues ya esta frase la multiplica por miles. Y es decir, cualquiera puede hacer cosas. Hay que ver cómo se hace la difusión, hay que ver cómo es la idea, si respeta los ciertos cánones de la marca, si respeta ciertas cosas de la estrategia, ciertos puntos importantes. Y también relacionado con eso, creo que es un factor muy importante el de la cultura. O sea, el factor cultural que los humanos tenemos. Yo pensaba que la inteligencia artificial... Esa escapada para tontos. ¿Cómo? Para tontos no se puede utilizar la herramienta. ¿Pero por qué? Ha dicho ámbito cultural. No. A nivel cultural ha dicho... Dani, no me refería... Este tío, de verdad, ¿eh? Perdón, perdón. No me refería a eso. Me refiero a que tú como persona tienes un bagaje cultural detrás. Exacto. ¿Sabes? Y tú este bagaje cultural lo aportas a tus ideas. Si la inteligencia artificial no tiene lugar en esta nube cultural, hay cosas que no te va a permitir hacer. Pero con la canción de Bad Bunny, esta teoría se desmontó. Porque usaba cosas que... O sea, rimas que tenían que ver con otros artistas y que decías, hostia, qué bueno. Y que lo criticaba él incluso. Claro, claro. Pero es que Bad Bunny en este caso... Es que la IA llega a contestarle a este individuo. Digo individuo porque no me gusta. Porque creo que es lo máximo que le puedo llamar a esta persona. Dani, que nos vamos a encontrar haters como tú. Bueno, perfecto. Eso no es música. Es un pau que duele el hígado cantando. Jolín, pues a mí la canción de la inteligencia artificial me encantó. Mucho más que el último disco. Imagínate. Ya. Pues él hizo en plan, si os gusta esta mierda, no hace falta que me sigáis, no les quiero en mis conciertos, no sé qué. Y yo pienso, a ver, chaval, si no puedes con él, únete a él, tío. Sí, pero al final son personas que están expuestas un poco a todo, de alguna manera. Pero Dani, es igual que en nuestro caso. O sea, nosotros también podríamos decir, uff, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, no sé qué. No, pues lo usamos para crear cosas, ¿sabes? Pues bro, haz lo mismo, tío. Sí, pero sí que habrá agencias que utilicen esas herramientas de una forma mucho más potente, que le vean un punto empresarial y económico y digan, hostia, me puedo reducir plantilla utilizando la inteligencia artificial, con una sola persona y con estas herramientas puedo hacer más cosas. Eso puede pasar, dependiendo del caché de la empresa y de los valores de la empresa. Pero, ¿tú crees que la inteligencia artificial mejora la efectividad? Para mí, mejora la productividad. Más o menos es lo mismo, ¿no? Bueno. Si tú eres más efectivo, eres más productivo, ¿no? También. Si eres más productivo, trabajas más rápido, ser más eficiente, más rápido pero mejor también. O sea, una cosa es que tú lo hagas todo más rápido, una cosa es que lo hagas bien. Es diferente. Claro, es que... Con la IA podemos coger y decir, en una estrategia de S, vamos a hacer tantos blogs, porque la estrategia se basa en hacer tema de blog. Vamos a hacer 100 de golpe. ¿Están bien hechos? No. Tengo mis dudas. Yo las tengo todas. O sea, lo he comprobado que, aunque te hagan unos blogs, tú tienes que estar ahí detrás para ver lo que pone. Yo creo que la IA está bien utilizarla en el aspecto de marketing para potenciar la creatividad, para darle un punto diferente, para jugar con ella. Me encantan las campañas que podemos ver en ciertas marcas que sigo, que soy muy fan, que muestran tal cual, ¿no? No, no, esto está hecho con IA y te voy a mostrar lo que yo hago, ¿no? Vamos a Vivicio, por ejemplo, en algunas publicaciones, que veas la hamburguesa perfecta con la IA, hamburguesa de coña, hecho como si... Es que mejor que en fotografía, o sea, un nivel de arte brutal. Y está hecho con IA y ves que en el carrusel la siguiente publicación es una hamburguesa con su aceitito que abre, que se rompe el huevo. Real. Real. Entonces, ellos ya juegan con ello un poco, ¿no? Es decir, sí, sí, la IA está aquí, pero lo que mola es esto, lo que tú te vas a comer es esto. Entonces, ese tipo de acciones, ese tipo de publicaciones, ese tipo de contenido, a mí es el que me atrae. O sea, las marcas que utilizan la IA para basar su comunicación en eso... Pero porque esta comunicación de vicio es una cosa honesta, ¿sabes? Y es totalmente transparente. Está honesta, se acaba una hamburguesa sin gluten, que tiene trazas de gluten, pues honesta honesta, no es un poco buena. A ver, Daniel. A ver, tío, se exponen ellos, colega. Claro. Me lo pones en bandeja, tío. Me siento como un delantero, me la pones ahí. Vale, pero me refiero a que te están diciendo, oye, mira, esta hamburguesa es perfecta, no es nuestra, porque nosotros no hacemos hamburguesas perfectas. Hacemos hamburguesas de puta madre, están riquísimas, pero no son perfectas. Aquí ponemos un pit... Aquí no hay un rombo puesto para mayores de 18 años, Ario, se lo va a escuchar a cualquiera. Oye, pero... A ver, bueno, pues ponemos un pit. Un pit. Ay, de verdad, ¿eh? Joli. ¿Qué más? ¿Qué más me explicas, va? No, y también relacionado con esto, en campañas de publicidad que hayan usado la inteligencia artificial, la de la cerveza que salía a Lola Flores, hablando... Esa es muy buena. Es muy buena, tío. Y fue de las primeras que hicieron, ¿eh? Y hace años esta, ¿eh? Es que es antes de que hubiera el boom. ¿De qué marca es esta? Creo que es de Cruzcampo o de... De Cruzcampo, ¿no? Si, no es de producción, que es de Cruzcampo. Sí. Claro, es producción. Y es de las mejores estas, de estas campañas. Sí, y además estaba muy bien hecha. Y se hizo también mucho resumen por eso. A mí me ha molado mucho una tontería, que es una de Black Friday con Orange, que al final dice, que dicen, hemos buscado inteligencia artificial, ¿qué es Black Friday, no? Y juegan con los mensajes que le dan un poco las diferentes herramientas, ¿no? Y al final, te dicen, nuestro Black Friday es esto. No me gusta el reconocer que lo haces como una herramienta, que juegas con la herramienta. O sea, a mí lo que me gusta es que juegues con la herramienta, no que digas, no que todo se ha hecho con la misma herramienta. Claro, claro. A ver, es que si no, yo creo que el valor decrece 100%. ¿Y tú has probado la Coca-Cola? No, no lo he probado. A ver, producción. ¿Está que la Coca-Cola? ¿Producción? ¿Producción la Coca-Cola? Por favor. Sí, producción, gracias. Es que aquí tenemos un equipo multidisciplinar. Todo bueno. El de producción es el CEO de la empresa. Aquí somos una empresa que no hay escalones. Es decir, todos estamos al mismo rango. Horizontal. Horizontal, exacto. Sin escalones. La plantita la dejo aquí al cerrado. Como saquen una cerveza con IA, me suicido. Pero igual sabe igual. Vale, pero a ver, Dani, tendremos que explicar... ¿Qué quieres, que iba morro? Joder. Ah. Tendremos que explicar la historia de esto, ¿no? ¿Me la veo, coño? No, la historia básicamente es que fuimos a comprar y vimos que había una Coca-Cola que decía que el sabor estaba creado con inteligencia artificial, ¿no? A ver, ¿qué pone? Ya estamos, sin calor y sin azúcar. Agua marrón. Sabor inspirado en el futuro, co-creado, co-creado, con IA. ¿Qué has dicho sabor inspirado en el...? En el futuro. Dani, pero espérame, la probamos a la vez. Pues te digo una cosa, el futuro es una mierda. El futuro que nos espera es lamentable. Sabe como a Cherry, ¿no? Sabe a Cherry, sabe a Coca-Cola, que llevo una semana abierta en la nevera. No, no, no está abierta, se la acabas de abrir ahora. No, pero hace... No, pero hace... Ya. No está buena. Es verdad, sabe como a desbravar algo, ¿no? Eso te digo que, mira, tú puedes coger y hacer el diseño del packaging, inteligencia artificial, súper chulo, ahorras tiempo en diseñadores, tal y cual, pero tío, lo que es la base. No inventemos nada, porque tenemos que inventar las cosas. Es que no tiene ningún sentido. Está malísima, tío. ¿Producción la quieres probar? No. No sé, pero la normal se va a ver esto, ¿sabes? Coca-Cola lo habéis intentado. Disapproved. Ahora, eh. Disapproved. Muy bien, cerrado clientes, amigo. Vicio Coca-Cola descartado como clientes. No, no, gracias. Vale. La cuestión es crear... Nosotros buscamos crear conversación, crear historias, batallas. Había que probarla, había que probarla. Mala, mala no está, pero... Hacemos la otra versión. Majo, pero no me liaría, ¿sabes? Majo, pero me liaría. Me da miedo la juventud. Ay. Vale. Vamos a acabar sin clientes, tú sin Oscar, como novio. No, hombre, pero esto da igual. Es que... ¿Qué más? Ya has visto, por ejemplo... Vamos a llegar a nivel más de ética. A lo mejor no tiene que ver tanto con el marketing, pero creo que vale la pena tocarlo. ¿Has visto esta chica? Que se llama Aitana. Muy heavy. No sé, tenía unos cuantos millones de seguidores. Yo, de verdad, la sociedad allí sí que se va un poco a pique, ¿eh? Pues no existe. Ya, ya, por eso. Se llama Aitana y no existe. O sea, es una modelo hecha con inteligencia artificial, con fines de tres rombos, podemos decir, más o menos. Hombre, más o menos. Yo creo que sí, pero bueno, en todo caso. O, bueno, no, vamos a repetir esto. Es igual. Es una modelo hecha con inteligencia artificial, que al final tiene fines publicitarios, es decir, poder utilizarla como modelo o para campañas, como si fuera un influencer, pero que no existe. Ya. Entonces, también pone mucho en entredicho la figura del influencer, de alguna manera. Porque si esta chica, hemos conseguido tantos seguidores a hacer campañas, pero no existe. Claro, justamente el valor de los influencers real es que ellos deciden, vale, esto me gusta, esto no me gusta, yo decido en qué campañas me adhiero y en cuáles no. Sí, pero una persona, por la manera de alguna manera, con inteligencia artificial, va a ser más verídico lo que nos va a explicar, ¿no? Se supone que al final va a medir datos, va a medir comportamientos, que es lo que hacen herramientas de Google Ads y Meta, por ejemplo. Lo meten en un modelo que es guapa. Pero Dani, tú sí sigues a algún influencer, lo sigues porque te gusta su estilo de vida, las cosas... Vale, pues ya te lo digo yo, que yo sí sigo. ¡Uh! Lo sigues por su estilo de vida y porque crees lo que te está vendiendo. Y yo me creo que lo ha probado antes y me lo recomienda por eso. Sí, pero ¿por qué no? Igual que te lo recomienda un amigo. Pues por lo mismo, vas a las mierdas, entonces, la gente que siga a Itana, a la inteligencia artificial, no la encanta, bueno, la que hace eso. Oye... Que broma, la que canta. Eso lo cortamos también, vamos a cortarlo todo. La gente que sigue a este personaje, de alguna manera, también se va a querer todo lo que le digan, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú sabes que lo sigues? No, yo no me lo creo. Pues si sé que es fake, ¿para qué me voy a creer? Pero si nos paramos a pensar, muchas de las herramientas que nos da la IA están hechas a partir de comportamientos, de bases de datos, de algoritmos, con lo cual va a ser más real que la experiencia propia de una persona. Es que, ya, ¿y tú por qué te crees que la publicidad que te sale en Instagram normal la pasas y la que te explica Dulceida no la pasas? ¿Por qué es Dulceida? Pero hablamos de que... No, hablamos de que el tipo de publicidad... Pero eso es otro podcast. Hablamos de que el tipo de publicidad ya se tiene que... La publicidad que gusta a la gente ya se percibe que no es publicidad, que es muy natural, que es muy real. Pero es un tema diferente. No, no es un tema diferente. Es exactamente lo mismo. Porque si tú me estás diciendo que Aitana promociona cosas, o sea, que hace campañas, forma parte de campañas, significa que va de influencer. Pero si un influencer no existe, entonces, ¿qué me aporta a mí como consumidor? Pero supone que la inteligencia artificial, de alguna manera, es inteligente. Es decir, está hecha a base de datos, algoritmos, de alguna manera, nos partimos de la nada. Ya. Y, pero eso ya lo aportas con otro tipo de campañas. Si tú usas a influencers, será para llegar a personas que no llegas a través de publicidad convencional. Vale, vale. Te lo compro. Bueno, podríamos decir... No, a mí no me des la razón como los tontos, ¿eh? Podríamos decir que no es ético. Podríamos decir eso. Eso sí lo podemos decir, ¿no? Crear una modelo a base de inteligencia artificial para que venda cosas, pues a lo mejor no es lo más ético del mundo. No. Y también para las personas... Bueno, si tú como persona te lo quieres creer, pues créetelo. Es tu problema si tú eres poco crítico. Pero vaya, yo no lo veo... Y si vamos un poco a lo nuestro, por ejemplo. A lo mejor lo que trabajamos mucho más aquí en Olalonda, de alguna manera, que es el tema de la creación de contenidos, ya sea para aspectos orgánicos, anuncios, o cualquier ámbito, ¿no? La IA, ¿qué pinta aquí? La IA pinta que te da ideas, pero yo creo que... Yo no creo que te da ideas. Yo creo que sí te da ideas, pero tú tienes que saber seleccionarlas. Cuando tú buscas referencias, ¿cómo lo haces? ¿A partir de IA? No, no, no. Pues ya está. Las ideas son de sal. No. Buscar referencias lo busco siempre a través de casos reales. Vale. Entonces, la IA, ¿qué te permite? Nos permite crear más contenidos diferentes, ¿no? Debería, ¿no? Bueno, eso espero. Pero no lo usamos. A ver si vamos a ser aquí los tontos los únicos que no lo usamos. Reunión interna. Vale. Producción. Maldita vida. No, pero a ver, es verdad. Sí, yo sí que saco ideas de allí, pero al final son como ideas que yo... Uy, que yo luego combino, ¿sabes? Exacto. A mí no me da. El resultado no me da. No es una... O sea, a ver, es que la publicidad no es una ecuación que luego te dé un resultado exacto, ¿sabes? No hay fórmulas. Hasta que estuviéramos las fórmulas, estaríamos todos forrados y no haríamos un podcast. Es verdad. No estaríamos aquí. Estaríamos... Bueno, yo en mi casa porque no me necesitarías. Exacto. Estoy de las mamas. No, pero sí que es verdad que creo que hacer antígena artificial nos permite percibinar cosas. Sí. Una foto que, hostia, este fondo no me gusta, hostia, se me ha colado aquí, este tema de atrezzo, que no me gusta, no me acaba de cuadrar, lo puedo recortar, lo puedo sustituir por otra cosa, con lo cual nos permite perfeccionar. Nos permite ser mejores en nuestro trabajo y deberíamos ser más rápidos haciendo eso mejor. Vale, entonces, ¿qué límites tiene la inteligencia artificial? Porque, vale, sí... La que le pongas tú. ¡Ah! O sea, que recae sobre las manos de los humanos. Siempre. Fin. No, es verdad. Los límites los tenemos que poner nosotros, pero hay como un... limbo que no... O sea, hay cosas que no están estipuladas. ¿Qué es legal y qué no es legal? Por ejemplo, ahora en TikTok ya empiezan a salir la etiqueta de... El creador ha etiquetado esta publicación como contenido hecho con inteligencia artificial. ¿Tú, como consumidor, tienes que saber que eso está hecho con inteligencia artificial? Yo creo que al final los límites, la IA lo marca también un poco los límites de nuestros como personas. Es decir, yo puedo crear contenido que no sea sensible para otras personas o que no cruce... Es decir, que no falte el respeto a otros, de alguna manera. Lo puedo hacer sin problema con IA. No hay problema. Es decir, sí. Ya, pero... Lo que pasa es cuando yo cruzo líneas y cuando yo cojo la voz de un actor, su cara y hago otra cosa. Pero esto está pasando, ¿eh? Pero eso no es legal. A ver si tú lo firmes. Ah, ya, pero... Y si no lo firmas, te dicen, bueno, pues que juego a otro. Las vagas de actor y todo esto. Pero me refiero en el sentido de que los límites los ponemos nosotros, de alguna manera, como comunidad. Es decir, igual que no puedes hacer estas cosas con menores, pues lo puedes hacer con IA y lo puedes hacer tampoco en fotografía normal, de alguna manera. Ya. Claro, es que yo veo que hay límites que se tienen que estipular, ¿sabes? No puedes decir, no, inteligencia artificial, no. Que hay personas que están súper en contra. O sea, hablamos con Pedro Sánchez. Es verdad. Ya está. Ya está. Se ha de una ley. Ya está. Imaginais quién era Pedro Sánchez y con nosotros. No somos la pija y la kinky, ¿eh? No. ¿Tú qué serías? ¿Pija o kinky? Yo sería kinky. Yo pija. La pija y el kinky. Bueno, da igual. Esto no venía a cuento. Lo que yo quería decir es que la sociedad evoluciona, ¿sabes? Y si en esta sociedad tiene un papel importante la inteligencia artificial, pues a ver, es lo que hay, ¿sabes? Bueno, es aprender a comunicar con ella. Si no te sabes adaptar... Al final, la conclusión que sacamos de alguna manera es que inteligencia artificial nos tiene que servir como una herramienta más. No como una solución a todo. Claro, por ejemplo, la nueva canción de los Beatles, antes que hablábamos de Bad Bunny, ¿no? Que, bueno, que al chaval lo reventaron. Ahora hablamos de música, ¿no? Sí. Ahora de... Siguiente página. Música, ¿vale? O sea, que antes no hablamos de música, ahora sí. Ay, Dani, no. No, no me refería a eso. Pero me refiero que es un ejemplo de inteligencia artificial, como usado bien o usado mal. Exacto. No, con Bad Bunny, pues se usó mal, si lo quieres decir, Bad Bunny, pero que también colaboraba con Bad Gial y otros, y nosotros nos explicamos tanto. Sí, todos son Bad Coses. Pero bueno, es verdad. Son Bad Coses. Tú y yo somos... Ah, Daniari y yo son Bad Coses. Bad Gial, Bad Bunny, Bad... Bad Algo. Ya está, creo que solo son estos dos. Bueno, da igual. Total, que en cambio la inteligencia artificial se usó también para usar un máster de los Beatles y sacar una canción nueva. De Nanau, me parece que se llama. La cosa está en que tenían en una misma grabación los dos planos sonoros y entonces los pudieron separar con inteligencia artificial y gracias a esta separación han podido usar como el plano sonoro de la voz y producirla de manera con calidad. Pero se está haciendo mucho eso, porque también hay la canción esta de Shakira, Rosalía... Pero no, porque es diferente. Y la otra, a la que han dejado, a Karol G, que son mezclas de canciones de ellas, haciendo una canción única y tú la estás escuchando y te la conoces con patatas. Pero ahí, o sea, la voz no es suya. O sea, se ha creado a través de análisis... A través de patrones. Claro, pero... Actuales de que con lo de los Beatles lo que han hecho es utilizarla como para separar y volver a crear... Exacto, sí. Bueno, pero eso se, como en su momento, se hacía remasterizar también y mezclar. Ya, pero antes no lo podían hacer, no sé por qué motivo. Y ahora, gracias a una nueva inteligencia artificial, pues lo han podido hacer. Eso es guay, tío, de hacer. No, no, que los Beatles vuelvan. A ver. Lleva mucho tiempo. Bueno, para terminar ya. Cerramos el círculo. El círculo, sí. Inteligencia artificial, sí o no. Sí con matices. Es decir, sí como una herramienta más que nos permite perfeccionar, ser más creativos, ser más productivos y más eficientes. Tú siempre con la puntillita. Sí, la puntillita. Siempre como los huevos, con puntillita. Siempre. Vale. Pero es la que nos va a perfeccionar nuestro proceso de producción. La que nos va a dar el 10, de alguna manera, ¿no? Nos permite hacer cosas mucho más bestias. Si tengo una foto y yo, hostia, tengo ese fondo que no me gusta, ahora puedo hacerlo muy rápido y que quede de coña, ¿no? Incluso probar varios. Exacto, pero la idea es mía. Sí. Quien hizo la foto, quien pasó a referencias, quien hizo un guión técnico, quien hizo un desglose de arte. Al final soy yo quien hace todo eso. No es que yo haga esto, quiero hacer esto, esto, me sale la foto. Es que yo he preparado la foto y la perfecciono con la idea, ¿no? En el momento en que eso ya no es, nos juega en contra, ¿no? Es decir, hablamos de que cualquiera puede coger, poner ahí pim, pam, pum, sale la foto, sale el contenido, ahora hago el anuncio, todo se hace automático. Entonces no hay este punto de seguimiento, este punto de perfección, es autocrítica. Analítica también. Analítica, ¿no? Bueno, la experiencia que uno pueda tener, habiendo hecho muchas fotos, muchos anuncios, que puedes ir perfeccionando cositas, pues esto no es, a lo mejor no existe tanto, ¿no? O es muy frío. No, la verdad que yo estoy de acuerdo 100%. Creo que por primera vez estoy de acuerdo contigo a 100%, ¿eh? Me lo voy a grabar esto y me voy a poner de politono del móvil. Espera, espera, te vas a poner esto. Tienes razón. ¡Oh! Así debe sonar el paraíso. Perfecto. Pues sí, inteligencia artificial, yo digo sí. Yo digo que sí también, va. Va, va. Me ha costado, pero sí. Agri. 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 Agri, agri. Ahora. Chin, chin. Ya, pero... Hombre, yo he ido bebiendo, ¿eh? Es que da sed hablar de estas cosas. Esto sí que da sed, ¿eh? Esto es... No, buenísima, Coca-Cola. Buenísima. Gran iniciativa. Mira, al menos se han arriesgado hacer algo diferente. ¡Alza! Es que de verdad. Ya está, ¿no? Bueno, sí, ya está, pero... ¡Séptate! Este chico, de verdad. Perdón, perdón. Tiene diferentes formas de cortar el podcast ya. No, ya está. Ya está. Decimos adiós, que nos sigan. ¿Me brindamos otra vez? No. Para acabar con el brindis, ¿no? Bueno... ¿Cómo? Acabamos con el brindis. Vale, venga, va. Pues hasta aquí el podcast y... ¡Chao! ¡Besís! ¡Chao, pescado!